El Nahual de Toluca Las bestias o criaturas infernales no son cuentos o historias. Estas son más reales de lo que uno piensa. Pero esa noche, mi vida y la de mi compañero quedó marcada para siempre y hasta el día de hoy. Así que les contaré estos hechos con lujo de detalle. Existen religiones o sectas demasiado aterradoras que juegan con el destino y voluntades de quienes piensan y desean alcanzar el máximo poder espiritual y tocan poderes inimaginables donde alteran el orden de las cosas y parte de la naturaleza haciendo ritos con mujeres y animales, particularmente como cabras, perros, puercos. Y esto con el fin de traer de regreso a sus gobernantes de las sombras. Y allí procrean a un descendiente en este acto, el cual se incuba y viene a la vida en un periodo de gestación sumamente corto y de rápido desarrollo, con poder, inteligencia y fuerza. Este ser es de aspecto horrible y repugnante, ya que ellas tienen que dar a luz en cierta noche del calendario lunar pagano, en pleno bosque, con el fin de que el parto de estas bestias no sea obstruido por alguna persona ajena a esto. Como oficial de la policía del Estado de México, en la Agencia Estatal de Seguridad, tenemos horario de entrada, pero no de salida. Y esto que les cuento, no ha sido narrado jamás. Y es acerca de lo que nos pasó aquella lamentable noche, cosa que ni siquiera mi esposa estaba enterada. Una tarde que salimos al Estado de México, pasando por Ixtelahuaca, allá rumbo a Toluca, recibimos un caso por parte de nuestro comandante. Y esta tarde, por falta de viáticos o recursos para usar la autopista, cortamos por el municipio de Isidro Favela, cerca de Tlazala, Estado de México, por las montañas. Ya estábamos cerca del Centro Ceremonial Otomí, un lugar famoso por su historia arqueológica y avistamiento de brujas, duendes y hasta nahuales. Recuerdo que venía manejando ya de regreso por un poblado apodado Las Palomas. Era de noche, pues se veía un poco aterrador ese bosque. De pronto, en medio de la nada, comenzó a fallar la patrulla y mi pareja me dijo que el carro ya no respondía que esos jalones eran posiblemente problema del motor. Las luces de la torreta fueron lo último en dejar de funcionar. Ahora sí, el carro estaba completamente muerto. Así que bajamos de la patrulla para revisar la posible falla mecánica. Y al notar mi pareja que esto era imposible de reparar, me pidió que solicitara apoyo por el radio. Pero al pedir ayuda, solo se escuchaba estática y distorsión. Esto era lógico por la altitud y la lejanía. Y más, porque estábamos en medio del bosque, completamente oscuro. En eso, se soltó una ráfaga de viento helado que te calaba hasta los huesos. Después, sucedió algo peor. Empezamos a escuchar gritos o alaridos de una mujer. Estos venían entre los árboles y la oscuridad. Estos llantos eran de lamento como si estuvieran sufriendo horrible. Sin pensarlo dos veces, tomamos las armas, cortamos cartucho y avanzamos a su auxilio. A pesar de que no conocíamos la zona, nos adentramos con un arma corta y otra larga. Pero estos gritos se escuchaban en diferentes posiciones. Así que mejor decidimos separarnos. Efectivamente, llegamos como a una especie de camino oculto. Y allí, en el piso, estaba acostada una mujer con el rostro tapado y con un vestido largo de color blanco. Ella aún no nos había visto, pues habíamos llegado por atrás. Y al acercarnos, la pobre tenía el vientre abultado. Este se le movía como si el impresionante feto se quisiera salir. Ya estaba a punto de dar a luz, pero tenía dificultades para que naciera, pues cada vez eran más intensos los alaridos y lamentos de ella. Al acercarnos un poco más a ella, expulsó del vientre algo así como un bulto, de el cual venía revuelto con placenta y despedía un asqueroso olor a podrido. Ella se desmayó poquito después de nacer su bebé. Nos acercamos para auxiliarla. Prendimos las lámparas, pero éstas, de plano, no quisieron encender. Nos acercamos para auxiliarla. Intentábamos prender las lámparas, pero éstas no encendían. Al acercarnos más y mirar al bebé de esta mujer, casi moríamos del susto. Esta cosa era mitad humana y mitad animal. Sus rasgos eran repugnantes, pues eran más una bestia que un bebé tenía la cara de un perro grotesco y deforme. Su mandíbula estaba llena de filosos dientes y sus ojos eran blancos como esferas. En ese momento, la madre de esta cosa nos miró e intentó esconderse, pero pudimos ver que por el parto no le quedaban fuerzas para hacerlo. Solamente se arrastró con brazos y piernas ensangrentadas aproximadamente unos tres metros hacia atrás, esto sin quitarnos la vista de enfrente. Se recargó en un árbol y muy difícilmente pudo ponerse de pie. De pronto, este niño se comenzó a contorsionar en la placenta. Después lanzó su primer llanto. Era un llanto humano, pero con grasnidos de animal. Todo era muy raro, pues al voltear a ver a la madre, ésta ya había desaparecido de nuestra vista. En ese momento, la bestia recién nacida abrió su asqueroso hocico y se abalanzó a atacar a mi compañero, quien estaba incrédulo de lo que ahí pasaba. Cuando esta cosa ya estaba cerca de él, yo accioné mi arma corta, pero ésta solo emitió el chasquido de percusión y no accionó la bala del interior. Mi arma no respondía y la bestia, al ver esta acción, contuvo por unos segundos el ataque y fue ahí donde aprovechamos para correr, alejándonos de ese lugar lo más rápido posible. Ya en lo oscuro del bosque, llegamos hasta donde dejamos la patrulla, pero ésta seguía sin arrancar, así que solamente nos metimos en ella. En eso, sentimos como algo pesado se trepaba por el cofre y la movía con una gran fuerza. Y de nuevo, comenzamos a escuchar grasnidos provenientes de fuera de la patrulla. Después, pudimos ver esa cosa frente a nosotros. Mi compañero ya había entrado en pánico, desenfundó su escopeta 12 milímetros y apuntó a donde estaba esa cosa. Pero de nuevo, solamente se escuchó el chasquido del arma. Él, como pudo, salió de la patrulla y comenzó a correr, y fue allí donde algo lo tomó por detrás y lo derribó. Esa cosa le mordió parte de la oreja a mi amigo arrancándole la mitad, y ya estaba por morderle en la parte del cuello. Pero en ese momento, saqué mi bastón retráctil y le di un golpe seco a esa bestia para que lo soltara. Mientras que esta cosa se retorcía en el suelo, yo comencé a jalar a mi compañero que se encontraba desmayado en el suelo. Como pude, lo metí de regreso a la patrulla, y al voltear, no estaba ya la bestia. Así que rápidamente saqué el botiquín para detener el sangrado que era muy abundante en él, y al colocarle el alcohol, el ardor hizo que éste despertara y comenzara a lanzar golpes a todos lados. Pero poco a poco traté de tranquilizarlo. Ya no había nada. Solo se escuchaba a lo lejos el jadeo y el sonido que hacen los puercos. Nuestra situación era muy desesperante. Pasó una hora aproximadamente, y ya casi para amanecer, se escuchó un fuerte sonido de motor. Era el primer autobús que salía del pueblo, y a pesar de que pudo ver a la patrulla descompuesta, el camión no se detuvo, al contrario, aceleró más su marcha. Yo corrí para hacerle señas, pero a pesar de que me vio, este no se paró. Muy desconcertado regresé a la patrulla, y pude ver a mi compañero envuelto en pánico y arrastrándose por el piso del asiento del conductor, como si estuviera escondiéndose de algo. Me quedé helado al girar la cabeza al asiento trasero donde se colocan los detenidos. Ahí estaba, era esta bestia destrozando la malla metálica que nos separa de los detenidos, como queriendo entrar a sacar a mi compañero. Cabe mencionar que este ser en pocas horas se había desarrollado rápidamente. Además, era como si hablara, pero un idioma que no se entendía. Eran como invocaciones o rezos paganos al diablo, ya que este se notaba en un fuerte trance. De pronto, mi compañero salió rápidamente de la patrulla y nuevamente se internó en el bosque. Yo fui detrás de él, pero le perdí la pista. No recuerdo cuántas horas estuvimos corriendo, ya que los primeros rayos de sol poco a poco dejaban ver el siniestro bosque. Al estar más alumbrado el bosque, caminé como un kilómetro hasta toparme con una pareja de indígenas, a los cuales solo les comenté que mi compañero y yo estábamos perdidos. Y estos me llevaron al centro de Tlazala, y allí sin levantar sospechas y con miedo a que me tomaran como un loco, marqué al comandante y solicité una avanzada de apoyo para buscar a mi compañero y salir de ese extraño pueblo de Nahuales. Después de tres horas, llegó el grupo de apoyo, así que les puse al tanto de todo. Ellos no me creían, hasta pensaban que estábamos alcoholizados. Pero al encontrar nuestra patrulla, esta ya era pérdida total. La torreta estaba partida en dos. La patrulla por dentro y por fuera estaba arañada como si un animal grande lo hubiese destrozado. Por fin me creyeron cuando una de las llantas tenía una parte arrancada como si fuera de una mordida. Esto era impactante, pero aún no había rastros del compañero. Después de casi ocho horas de búsqueda, no aparecía, hasta que llegamos a la presa de Iturbide. Allí estaba boca abajo, su cuerpo estaba completamente arañado, severamente lastimado. Al acercarnos, él aún tenía signos vitales. Rápidamente lo sacamos de ahí, y lo ingresamos en el hospital Isemim de Toluca. Ahí duró casi un mes en observación, y cuando al fin despertó, mi compañero recuerda que al correr en el bosque, esa bestia lo alcanzó y lo derribó, e intentaba morderle el cuello. Pero él dice que se puso en posición fetal, evitando que éste le mordiera el cuello. Como pudo se aferró, y esta criatura solamente lo arañó destrozando su ropa antes de marcharse. Al salir del hospital, ya no se presentó a laborar. Mi compañero, desde ese encuentro con la bestia Nahual de Ixtlahuaca, renunció y no supe más de él. Hasta el día de hoy vivo con pesadillas, pues me perturban los recuerdos de esa inafortunada noche donde fuimos testigos de un rito pagano satánico, relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de mi compañero de la policía del estado, Isaía Ramírez.